De mí, en el recuento de los años, del terrible lloro entre brazos Del firme impacto en tus manos, no sobrevivió mi pecanción Recuento los años, me sale ese bien, tantísimo amor, que no puedo creer lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me gusta en el infierno Oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan fuerte a gastarme Si sabía que no le vas a amarme Que ganabas, que ganabas, con mi sangre En el recuento de los años, no material todo